En nuestra capital, lo recibimos a Luis Dalaglio. ¿Cómo te va, Luis? Buen día. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, fantástico, me alegro mucho. Bueno, ¿qué has traído, Luis? Bueno, primero era el saludo y el recuerdo a los que no volvieron, a los que fueron y volvieron, y bueno, hicieron que esa gesta fuera hoy la posibilidad de un recuerdo y de un momento de reflexión. Yo estaba en cuarto año en el colegio cuando entró el profesor de historia Nicolás Berrotarán y nos, en seco, nos miró a todos y nos dijo, Argentina está en guerra. Fue el primer momento en que uno sintió el involucramiento con lo cívico, con lo público. Realmente sentimos un fuerte sentimiento de unidad en ese momento y bueno, la verdad que me acordaba recién mientras veía todo lo que pasaba ahí y realmente es muy fuerte para los argentinos. Y te traigo un tema. Quiero enfocarlo de otro lugar, al tema de los linchamientos, esto que ha sido noticia en las últimas horas en la Argentina en general. Me parece que se ha enfocado en general a partir de una reacción, de un hartazgo de la sociedad, de una situación que obviamente preocupa mucho. De hecho, lo que hoy la sociedad está sintiendo es mucha preocupación, incertidumbre, desconcierto y un sentimiento nuevo que está latente en la sociedad que tiene que ver con el miedo. Un miedo que se expresa no solamente en términos de inseguridad, sino también en lo que puede pasar con la economía en el país. La inflación es un elemento que nos trae el recuerdo bastante feo a los argentinos y bueno, la gente está con este sentimiento. Te diría, es más, la última encuesta que hicimos en toda la provincia, son 2.400 casos, el 25% dijo que el principal problema en la provincia, digo, es una matriz que se puede trasladar también claramente al resto del país. Ah, para todo el país, sí. Es la inseguridad, después la inflación y el aumento de precios, la falta de trabajo. Esos tres elementos son los que de alguna manera hoy están preocupando a los cordobeses, pero insisto, creo que es algo que se puede trasladar a la preocupación de todos los argentinos. Y además se vive otro elemento que tiene que ver con una experiencia política reciente que mostró una fragmentación absoluta de la sociedad en términos políticos y que quedó en evidencia que hoy las sociedades no se referencian en los partidos políticos, no se referencian en los gremios. Es decir, ha decidido, y acá me parece, Lagarto, que está el fenómeno que estamos viendo diferentes evidencias de este nuevo fenómeno que está protagonizando el argentino. Que por un lado tiene que ver con esta decisión de autorreferenciar sus problemas, de salir a la calle, de manifestar sus inconvenientes, y a nadie nos resulta indiferente la beligerancia que hay. Automáticamente hay un corte de calle, hay una expresión callejera, en algunos casos bajo algún paraguas político de fuerzas milionitarias, pero en general hay vecinos autoconvocados, hay temas que todos de alguna manera se manifiestan por temas similares. Esa es una expresión que me parece que hay que empezar a darle valor político más allá de los análisis jurídicos o sociológicos que se pueden hacer, hay una expresión política que hay que atender y que hay que poner sobre la mesa. Y lo de los linchamientos, me parece que es el extremo de esto. Me parece que es una manifestación. No lo estoy viendo ni justificando, sino que lo estoy viendo desde esta cuestión que lo venimos proponiendo y analizando acá en esta mesa, Lagarto, que tiene que ver con esta decisión de la sociedad de salir a expresarse, de salir a resolver sus propios problemas, y que está llegando a situaciones extremas como es esta, la de la injusticia por mano propia o justicia por mano propia, esa es una discusión ya que tiene que ver con otros carriles u otros temas de análisis. Pero me parece que de fondo, Lagarto, acá lo que está ocurriendo es una situación política de la sociedad argentina que ha modificado los paradigmas con los cuales se está moviendo actualmente, que se está expresando políticamente, y fundamentalmente que ha decidido protagonizar la solución de sus problemas. Lo de los linchamientos me parece que es un extremo. Hay otros extremos, como salir y cortarlo en una calle por cualquier otro motivo, pero me parece que es parte todo del mismo fenómeno y tenemos que estar muy atentos a la idea. Gracias, Luisito. Muy amable.